Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenido a otro video Aquí estoy en la ciudad de Montebello Sí, como les digo, estoy aquí en la ciudad de Montebello, aquí cerca del monte, está Rosmith Está la ciudad de Paramount O la calle Paramount, aquí Pero pues aquí ando en esta ciudad de Montebello con mucha lluvia aquí Estoy en la autopista 60, dirección a Pomona en San Bernardín Pero pues yo estoy buscando una salida para salirme de esta autopista 60 Y pues me voy a dirigir a una dirección aquí en la ciudad de Montebello, aquí en Montebello, California Estoy como unos 15 minutos de la ciudad de Los Ángeles Estoy en el este de la ciudad de Los Ángeles Gracias por seguir, gracias por ver, ojalá que le guste este otro bonito video que estoy grabando aquí en este día lluvioso aquí Vengo por aquí, vengo por aquí, por la ciudad de Los Ángeles Y pues en algunas partes está lloviendo En esta ciudad de Los Ángeles Hay partes donde se muestra que hay sol Y pues aquí me urge hacer una parada para arreglar Arreglar la imagen que pues no se mira No se mira la calle y pues Ok, ojalá que se haga una buena captura aquí En esta, este lugar de Montebello, aquí Un día completamente lluvioso aquí Y en la ciudad de Los Ángeles Y en la ciudad de Los Ángeles al rato que Sale el sol, al rato cae la lluvia Al rato Es un día completamente Completamente variado este día, sábado de gloria 30 de marzo Ya casi el último día de este mes de marzo aquí En la ciudad de Los Ángeles Por supuesto aquí en el estado de California Ya tiene mucho, tiene años que no No pasó a visitar aquí Aquí esta zona de Montebello Aquí está cerca, está Monterrey Park Está Panorama City La ciudad de Panorama Y está la ciudad de Downey Por aquí más para el sur Está la ciudad de Downey Aquí en Montebello Y como se puede ver Está, está lloviendo aquí en Los Ángeles Cuando salí había mucho sol Estuvo lloviendo temprano Y por medio día pues Salió el sol Una ciudad muy bonita Viven muchos latinos aquí En esta En este lugar Ahorita estoy ingresando aquí En lo que es el área de Montebello Aquí Es un lugar bien bonito Pues prácticamente La gran mayoría de la gente que vive aquí Son Son puros latinos Aquí hay muchos negocios Es una ciudad Completamente un poco aislado De la ciudad de Los Ángeles Pero pues sigue perteneciendo Condado de Los Ángeles Esta ciudad de Montebello Aunque está un poco retirado De 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 la ciudad de Los Ángeles Pero es parte De De Los Ángeles todavía Pero está completamente aislado Este Esta bonito ciudad Esta bonita ciudad Aquí Tiene muchos negocios aquí Se pueden ver Los restaurantes De comida rápida Está la Chuck in the Park Que está El Pollo Loco Hay muchos Hay muchos negocios aquí Aunque Mucha gente Mucha gente Que vive aquí En Montebello Pues Van a trabajar En otras ciudades Como Downey Como Como Commerce Como Mismo Centro de Los Ángeles Muchos de ellos Viajan hasta Hasta Otros Van hasta El Monte Van a la ciudad De La Puente A trabajar Y Pues Lluvió Mucho Pero Ya paró La lluvia Tantito Y Vamos A ver Ya son Ya es tarde Vamos a hacer Como A las Cinco De la tarde Aquí Como Le digo Este día Sábado Sábado De Gloria Y Plus Esta es La ciudad De Montebello Y Como se puede Mirar Estas Son Las calles Están Completamente Llenos De carro Porque La gente Aquí En esta ciudad Pues No No salieron Muchos Se quedaron En casa Por dos Opciones Dos Dos Cosas Uno Que es Sábado De Gloria La gente No está Saliendo Y Otro Pues Es un día Lluvioso Aquí Y pues Todo el mundo Está en casa Ahorita Este La ciudad Este De Montebello Está como A unos Quince Minutos Del este De los Del lado Este De Los Ángeles Y pues Yo estoy Buscando Una Una Dirección Aquí A ver Si Encuentro La persona Que Vengo A buscar Aquí Entonces Me aproveché Para hacer Un bonito Video Aquí En esta Zona En el área De Montebello Yo voy A dar Unas Veltas Por Acá Y pues Encuentro Así es que amigo Gracias por ver Gracias por seguir Gracias por ver Y pues suscríbase Inviten algo Inviten a sus familiares Sus amigos Sus contactos Invítalos a suscribir En este canal Así es Los Ángeles Para que pues Si alguna gente Algunas personas que le gusta Le gusta conocer un poco Sobre lo que es Este Ciudad de Los Ángeles Pues Cada vez cuando yo tengo tiempo Entre semanas Unos días Salgo y pues Me pongo a hacer Video recorriendo aquí En las calles Pero pues normalmente Siempre lo hago Manejando carro Y así pues Puedo avanzar Puedo avanzar Por Por Un buen tramo De lugar También lo puedo hacer También lo puedo hacer Caminando Pero pues No es mucho No es mucho Lo que uno Avanza Caminando Porque pues Esta ciudad Es grande Estas calles Este lugar Es inmenso Es inmenso Grabando en el carro Pues Puedo avanzar Hasta 3 5 10 Millas Por Cada 10 12 minutos Y así pues Logro Logro Tomar Una buena Imagen Aquí En Los Ángeles California Gracias por ver Gracias por seguir Ojalá que le haya gustado Este Bonito Video Pues Seguramente Nos estamos Mirando Hasta La próxima Gracias Feliz Sábado Y muy buenas Tardes